La Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas de San Juan Natural Farache ha convocado esta mañana una concentración a las puertas del Centro de Salud Nuestra Señora de la Paz para reclamar la apertura inmediata de la ampliación del centro y una mejora en la asistencia médica. Es urgente que volvamos a la atención médica presencial, porque más allá de la pandemia necesitamos que se atiendan otras enfermedades que por el deterioro de los servicios sanitarios no están siendo detectadas a tiempo. Desde hace más de dos años estamos esperando que se ponga en funcionamiento la ampliación del centro de salud para contar en los servicios diagnósticos que a día de hoy nos obligan a desplazarnos a otros municipios. Es necesario que estos espacios que están terminados empiecen a utilizarse para mejorar la calidad de la atención sanitaria de los sanjuaneros. Los manifestantes agradecen el esfuerzo que está realizando el personal del centro de salud que, aseguran, tienen pocos medios, precarios y con una plantilla insuficiente. La Asociación de Pensionistas ha estado acompañada por el alcalde Fernando Zamora, miembros de la Corporación Municipal y representantes de varios colectivos, la mayoría de ellos vinculados al sector de la salud. La ampliación del centro de salud supone una inversión de más de dos millones de euros. El proyecto incluye una sala de radiología, la mejora del área de urgencias, cuatro nuevas consultas polivalentes, una consulta de enfermera gestora de casos, un nuevo espacio para trabajo social, ampliación de la sala de cirugía menor, nueva sala de fisioterapia y rehabilitación, salas de educación y más espacios de administración y logística.